bienvenidos a la arboleda sagrada y a la serie de la dosis diaria de ven sígueme edición del antiguo testamento este pensamiento espiritual es para el día 9 de mayo de 2022 y acompaña sus estudios de ven sígueme si son nuevos al canal les invito que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que está aquí abajo y después hacer clic en la campanita y seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones del canal después les invito que puedan ver los otros vídeos que tengo donde trato con más profundidad otros temas específicos del evangelio esta serie de la dosis diaria comparte los pensamientos hallados en el libro cuyo portada se ve a la izquierda de su pantalla el título traducido es lámpara a mis pies reflexiones diarias sobre el antiguo testamento es un libro escrito por mi amigo Robert L. Millet y Lloyd de Null el título se basa en la escritura de Salmos 119 versículos 105 el pensamiento para este día viene de números capítulo 6 versículos 24 al 26 que dicen Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz el pensamiento del día de hoy con respecto a esta escritura es el siguiente los últimos versículos o estos últimos versículos de números capítulo 6 registran una hermosa bendición del sacerdocio para Israel sus palabras han sido utilizadas por ministros de diversas religiones durante generaciones y han sido inclusiva convertidas en música y cantadas por coros en varias partes alrededor del mundo la súplica es que el señor cuide a sus hijos que derrame sus bendiciones prometidas sobre los verdaderos discípulos que nos conceda la paz al poner su nombre sobre nosotros como dice números 6 27 que dice y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré nos convertimos en hijos e hijas de Cristo a través de cumplir fielmente los convenios que hemos hecho dijo el rey Benjamín lo siguiente me encanta esta escritura les invito que la puedan buscar y leer todos los versículos solo les daré una parte pero dice el rey Benjamín ahora pues a causa del convenio que habéis hecho seréis llamados progenie de Cristo hijos e hijas de él porque aquí hoy él los ha engendrado espiritualmente pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre quisiera que os acordases de conservar siempre escrito este nombre en vuestros corazones eso se encuentra en el libro de Mosía el capítulo 5 los versículos 7 al 12 aunque yo acabo de leer solamente parte del versículo 7 y parte del versículo 12 hermanos a medida que guardemos nuestros convenios el señor nos bendecirá y nos guardará seguiremos siendo en un sentido esos hijos e hijas de Cristo debido a que él como dice nuevamente rey Benjamín nos ha engendrado espiritualmente esta ha sido la dosis diaria de Ben sígueme edición del antiguo testamento aquí en árbol de la sagrada una pregunta para ustedes al hacer convenios con Dios y haber llegado a ser progenie de Cristo sus hijos e hijos e hijas como han visto la mano del señor en sus vidas mientras él les cuida de qué manera el señor les ha dado paz por favor dejen sus comentarios en la sección que está abajo hermanos favor de compartir el video con los demás y dejarme un like por favor espero que aquí en este canal la arboleda sagrada ustedes hayan podido hallar su lugar especial para aprender más sobre el evangelio de Jesucristo nos veremos pronto en el próximo episodio aquí en la arboleda sagrada les mando un abrazo como siempre mis queridos hermanos cuídense mucho y que tengan un excelente día nos veremos en el próximo video el próximo episodio